... Villa Romipal está en un trayecto de 70 kilómetros donde ustedes pueden vivir absolutamente de todo... ...Villa Romipal está en el medio... ...y aquí en este pueblo de Villa Romipal está este hotel, esta posada, este hotel boutique... ...que es muy pequeño, de nueve habitaciones... ...pero justamente tratando de imponer este concepto de hotel boutique... ...esto es donde haya un trato personalizado, donde haya algún tipo de contacto directo... ...y casi de amigo con quienes vienen a hospedarse. Un hotel que tiene nueve años desde su inauguración pero que en realidad tiene mucha más historia... ...porque está hecho en base a una de las primeras casas del pueblo. Villa Romipal se fundó en el año 1930 y una de las primeras casas de ese pueblo... ...de ese pueblo incipiente que estaban haciendo a orillas del lago de Embalse... ...fue esta que se recicló, se pudo recuperar, se trabajó sobre los materiales nobles... ...que habían sido los que se utilizaron para la construcción allí en los años 30... ...y a partir de ahí se hizo todo este sector de zona común, el restaurante, la recepción del hotel... ...y a partir de allí se construyó toda la parte nueva que son las partes de las habitaciones. ¿Están bien? Muy bien, muy bien. Está en una latida con la pileta. ¿No les duele nada? No, estamos tranquilos, está de lento. Hago mucho a que nos abaliquen, ¿me poder conseguir? Se pueden conseguir dos garzas. En Villa Romipal tratamos de vender todo lo intangible, lo que el dinero no puede comprar... ...paz, atardeceres, salón ambiental, seguridad. Sonny, ¿qué estamos preparando? Mucha. Limón, pimienta negra. La estándar está en 1.120 pesos la doble por noche, eso incluye obviamente el uso de todas las instalaciones del hotel... ...la cochera cubierta y un desayuno bufet, y la superior 1.250. La diferencia central entre una y otra es muy pequeña, simplemente la superior tiene un poco más de espacio... ...y algún sector de estar, con algunos sillones y un balcón que da a este parque. Tenemos nuestro tradicional Festival del Lago, con más de 40 años de historia. El 17 por la mañana tenemos el Cruce del Aguanado, que es una competencia tradicional. La más grande de la Argentina, Aguas Abiertas, donde más de 1.500 nadadores vienen de todo el país. El sábado, el domingo 18, por la mañana también, el Campeonato Argentino de Aguas Abiertas... ...con los mejores nadadores del país y parte de países limítrofes. La regata, el festival. Por la tarde todo recreación en la playa, y ya para entrarnos a la noche... ...show artísticos, ya está confirmado la presencia de Jairo, el Buma Contreras, los Kumpas... ...lógicamente algún baile de cuarteto vamos a tener nosotros como fútbol nuestro. ...para ya pasar a lo que va a ser los puertes de la temporada, que es la presencia de la Renga... ...el 24 de enero en Villa Rumipal. Lo que hace poner a Villa Rumipal en boca de todos, en una explosión mediática y económica... ...jamás vivida en el Valle de Calamuchita, para ser el evento más convocante en la historia del valle. O sea que tienen para disfrutar de todo. Y los jóvenes, por ejemplo, tienen aquí, no más, a 50 metros del lago... ...más allá de disfrutar de esta pileta, además tienen el balneario de Villa Rumipal... ...donde, bueno, pasan tardes y jornadas maravillosas. Así que los invito solamente para que vengan a disfrutar un verano increíble... ...que vamos a vivir aquí en Villa Rumipal. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras... ...quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era... ...terminar conmigo... Estamos acá en el embalse, donde tenemos uno de los lagos más bonitos del interior del país... ...el más grande de Córdoba. Y es a partir de este lago donde queremos posicionarnos como epicentro náutico... ...como uno de los polos más importantes de todos los deportes náuticos. Generar además de nuestra movida nocturna, de nuestro casino, de nuestro circuito gastronómico... ...generar todas las actividades náuticas en nuestro lago. Eso es lo que ofrecemos para esta temporada 2014-2015... ...además de festivales, además de eventos recreativos permanentemente... ...de eventos deportivos como los que hoy están viviendo. Embalse en el corazón del Valle Caramuchista, el lago más grande, los esperamos. ... ... ... ... Dos búsquedas, mira, dos búsquedas, dos ligerones, dos ligerones.